Música Desde encima os deseamos todas las felicidades del mundo No me lo creo todavía pero con mucha ilusión, muy feliz Está guapísima, que hacía muchísimo tiempo que no veía una novia tan guapa Os va a sorprender mucho, no vais a esperar este vestido de novia en Aura Porque estáis por Aura, a mí te quiero Esperando a la novia, estamos nerviosos ¡Suscríbete al canal! ¡Chao!